La campeona Carmen Rodallega habló en CNC Noticias sobre su paso por la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, sus proyectos y el deseo que el fútbol femenino sea cada día mejor en nuestro país. Cuando la escuela Carlos Sarmiento Lora abrió en Cali la primera escuela de fútbol para niñas del país, Carmen Rodallega fue la primera en inscribirse. Su gran calidad deportiva y trayectoria futbolística no necesita presentación. La escuela es su casa, el lugar donde siempre será bienvenida. Estoy feliz de volver a casa, feliz por el reconocimiento que nos hacen y yo creo que muy bien merecido lo tenemos y bueno, más que todo agradecer a María Clara por creer en la mujer y por creer en el fútbol, que nosotras también lo jugamos muy bien y yo sé que estamos aquí es por allá y lo creo que tuvimos hace unos días, es el resultado de que creyó unos años atrás en nosotras. Para Carmen Rodallega la pasión por el fútbol comenzó desde muy pequeña, por eso ve con buenos ojos el amor de las chicas por esta disciplina y la conformación de la liga femenina. Bueno, el proceso de las niñas es igual que el de los niños, siempre es con mucha disciplina, responsabilidad, siempre cuando estuve aquí como entrenadora también les enseñaba las prioridades que uno debe tener, que uno ama este deporte pero también hay cosas que uno debe dejar para poder conseguir los logros deportivos y personales. La jugadora Atlético Huila le envió mensaje a su seguidora hacia quien desea jugar el fútbol. A las niñas y también a los padres, más que todo a los padres que apoyen el deporte, a sus hijos, que no importa que deporte hagan pero que los apoyen, y a las niñas que sigan, que esto es un proceso que a veces se demora, pero todo es con mucha dedicación, escoger sus prioridades y que aman este deporte, que yo sé que con los años van a estar consiguiendo sus objetivos deportivos. ¿Qué difícil es de mujeres, deportistas, futbolistas? Bueno, nosotras las mujeres no nos queda nada difícil, yo pienso que nosotras las mujeres tenemos la capacidad para hacer varias cosas a la vez y bueno, yo como deportista ya soy profesional en deporte, soy egresada de la Escuela Nacional del Deporte y bueno, ahora ya me dedico como solo al deporte, entonces pienso que la mujer debe tener dos carreras en la vida, hacer el deporte y hacer una carrera para la vida, porque el fútbol no dura para siempre, entonces después hay que dedicarse a otra cosa. ¿Un mensaje de Navidad, Carmen, para todas las seguidoras? Bueno, a todos que tengan unas felices fiestas, que disfruten mucho a su familia, que son momentos también para que de pronto, si en todo el año no pudieron disfrutar con la familia, que bueno, este es el momento de disfrutar la familia y bueno, que dejen los celulares a un lado. Carmen Rodallega, una campeona llena de amor por el fútbol.